Virgen de Guadalupe, gracias por tu bendición. A partir de las 3 y 30 de la tarde, no dejes de ver el Encuentro Guadalupano Juvenil. La Asociación Lazos de Amor Mariano acompañará a María con reflexiones, alabanzas y música en honor a la Emperatriz de América. Participa con tus llamadas y vínculate a este homenaje a Santa María de Guadalupe. Encuentro Guadalupano Juvenil, miércoles de 3 y 30 a 5 de la tarde. Amén.